Luz María, felicitaciones por traernos la medalla de oro allá en México, ha sido muy importante este evento. Sí, muchas gracias, la verdad hemos tenido un nivel totalmente bueno en el campeonato, ganamos tres medallas de oro. Yo gané en singles damas una de bronce y en dobles damas que de primer puesto con Catherine Winder y estamos recontra felices con los resultados, espero que nos siga yendo igual de bien en los otros campeonatos. Bueno, han sido varias medallas, tres y alguna de bronce, ¿cómo ha sido la participación? Bueno, fuimos cuatro participantes, dos mujeres, Catherine Winder y yo, y dos hombres, Andrés Corpancho, mi pareja de mixtos, y Mario Cuba. Las medallas fueron en dobles damas, en dobles mixtos de Catherine y Mario, y en singles varones de Andrés Corpancho. Aparte tuvimos dos de bronce, en singles hombres de Mario Cuba y mis ingles damas. Bueno, el Vamiton está superándose mucho con Diego Líaz, también es ahora campeón mundial, ¿no? Bueno, Diego Líaz es de squash, pero sí vemos que los deportes de raqueta están avanzando. Claro, ¿no? ¿Y cómo te sientes en tu categoría? Muy bien, la verdad es que este año he ido mejorando mi ranking mundial un montón, y cada vez me va mejor en los campeonatos. Antes lo mejor que en sí era cuartos de final, pero ahora ya estoy llegando a semifinales, en algunos campeonatos finales, y me estoy preparando para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. ¿Y cuál ha sido tu rival más fuerte que has tenido? Bueno, algunas veces he jugado contra la Europea, pero este año en Mixtos, en Guatemala, me enfrenté a la pareja de Estados Unidos, número 25 del mundo, y perdimos en quinto set, pero no fue muy bien. Bueno, este torneo tiene carácter de festival olímpico, ¿cómo es ese sistema? Bueno, es como si fuera un campeonato panamericano, van todos los países de América, entre ellos puedo mencionar a Brasil, Argentina, Canadá, y se participan en las cinco modalidades, fue en México, en Querétaro, y bueno, es como si fuera un pre-panamericano, ahí podemos medir nuestro nivel contra nuestros reales de América. Bueno, te felicito, ¿no? Y hemos visto que has creado una página para que puedan ver todos tus fans, y que te puedan seguir en los diferentes torneos. Bueno, sí, tengo una página que es en mi Facebook oficial, ahí le pueden dar me gusta, y se llama Luz María Sornosa, pueden seguir, yo publico mis fotos de entrenamientos, campeonatos, los viajes y algunos comentarios de mis resultados, y espero que les guste, están todos invitados a seguirme. Ok, muchos éxitos y hasta la próxima. Gracias. Chao.